Hola, ¿qué tal? Mi querido José Ramón, bien, encantado de estar aquí platicando con ustedes. Gracias a Dios, aquí andamos en la ciudad de Guadalajara y contento de acompañarlos. Perfecto, está con nosotros Roberto Gomesjunco, Hugo Sánchez y Jorge Pietrasanta. Van a platicar contigo, vamos a platicar contigo, Jair. Aprovechando tu experiencia en Guadalajara, ¿cómo has visto este equipo de Paunovic? ¿Diferente al que tenía Almeida o se parece en algo o es otro equipo que ha hecho su trabajo? Sí, creo que sí hay diferencias. Si bien es un equipo bastante intenso, creo que la dinámica que les pone Paunovic es muy similar a lo que pasaba con Matías. La diferencia que yo veo es que quizá los jugadores que estábamos en ese momento, en el 2017, ya muchos tenían un poco más de experiencia y habían ganado algunos títulos con otros equipos. Matías supo hacer algo perfecto que fue combinar la gente de experiencia con gente más joven y teníamos quizá un poquito más de referencia al ataque con un centro delantero como era Alan Pulido, cosa que creo que hoy en día le ha costado un poco encontrar a Chivas. Sin embargo, veo a un equipo con muchos deseos, con muchas ganas, con chavos que han venido demostrando que tienen una gran calidad y que por algo están peleando hoy el día de las semifinales. Tuvieron un buen torneo, de hecho hicieron más puntos que nosotros en ese entonces, en el 2017, pero hay ciertas similitudes, sacaron ahorita al Atlas en cuartos de final, quedaron en tercer lugar de la tabla. Se han combinado algunas cosas que quizá te da para pensar que tiene algo muy parecido a ese equipo del 2017. Yair, una pregunta más. ¿Por qué el Guadalajara no tiene centro delantero? Tuvo buenos centros delanteros, Omar Bravo, Chicharito, JJ Macías que se lesionó, pero no encuentra a un centro delantero, que le ayudaría mucho. Sí, le ayudaría muchísimo a Guadalajara. Ha tenido pocos minutos Ronaldo Cisneros, que quizá no sé si ha cuajado mucho con el equipo o no sé si le han dado esa oportunidad. Paunovic yo creo que es el que más lo conoce dentro del campo, dentro de la estructura que él quiere hacer de su tipo de juego. Pero siempre ha sido muy complicado en el fútbol mexicano encontrar buenos centros delanteros. Acabas de mencionar algunos que les ha ido bastante bien aquí en México, bueno, a Chicharito también en el extranjero. Pero es complicado, yo creo que los centros delanteros que hoy en día están yendo a selección, uno pertenece a la América, que es Henry, que creo que tuvo un gran torneo. El otro es Raúl Jiménez, que bueno, que está en Europa. Pero aquí en México se ha visto un poco escaso. Lástima de JJ Macías, que desgraciadamente se volvió a lastimar, que creo que hubiera podido ser una muy buena opción para Chivas para poder ser su referente adelante. Pero hoy en día les ha costado encontrar ese apoyo o ese punta que les dé el equilibrio en la parte de arriba. Yair, me da mucho gusto saludarte. Yair, estas Chivas ya no comparadas con las de Almeida del 17 cuando fuiste campeón, sino con las del anterior torneo, con las de hace seis meses. ¿Qué piensas, qué ha hecho Paunovic para que funcionen mejor? ¿Qué has percibido en el trabajo de Paunovic? ¿Qué ha hecho? No sé si has visto algún entrenamiento. ¿En qué crees que consista esta mejoría en el trabajo colectivo del equipo, prácticamente con el mismo plantel, aunque hubo algunas incrustaciones? Sí, mira, yo creo que tienes en la mesa a Hugo, que no me dejará mentir. Es siempre complicado cuando llegas a tu primer torneo marcar esa diferencia como tal o ese estilo de juego para que todos los jugadores lo lleguen a entender. Lo mismo que le pasó a Matías, los primeros torneos no pudimos avanzar más de cuartos de final. Siempre nos quedamos en ese paso hasta que empezamos a entender, conforme iban pasando los partidos o los torneos, qué es específicamente lo que quería Matías o nosotros. Quizá nos tardamos un poco en percibirlo, pero se le dio esa paciencia, se le dio ese tiempo a Matías para poder sostener a un grupo, teniendo ciertas incrustaciones de algunos jugadores que él sabía que podían ser clave para sus planteamientos. Yo creo que en este torneo han encontrado los jugadores el esquema o el sistema de juego que les ha plasmado Baunovic en este torneo. Creo que han entendido perfectamente a jugar más sencillo, a tratar de jugar a dos toques, a desplegar un poquito más rápido sus recorridos. Son defensivos, son ahora mucho más rápidos que el torneo pasado. Están más escalonados, intentan los laterales ir un poco más al ataque, como es el tema de Alan Mosso y en su momento el Chicote. Y creo que han encontrado jugadores desequilibrantes como es Alexis Vega, el Pocho que venía de grandes temporadas con Pachuca, el Piojo que de pronto da esos chispazos que ojalá los pudiera mantener quizá por mayor tiempo. Pero eso es lo que yo creo, que han encontrado ese estilo de juego, de ser un poquito más dinámicos hacia la parte de adelante y creo que se han sabido defender bastante, bastante bien. Hugo, adelante. Sí, hola Jair, gusto saludarte. Ahora estabas comentando un tema de dinámica cuando iniciaste tus comentarios y esa dinámica que tiene Chivas en la actualidad es parecida a la que tenía el equipo cuando tú estabas en el 2017, porque estamos viendo que Baunovic en su primer año le está dando un incremento de una intensidad muy similar y parecida a lo que se hace en Europa. En tus tiempos, ¿qué pasa? ¿Era lo mismo o no es algo diferente? Mira, era muy parecido. El esquema que a veces utilizaba Matías en algunos partidos era jugarnos mano a mano. Él era un fidel creyente y lo practicaba todos los días, el jugarse el mano a mano porque sabía que así íbamos a poder tener un poquito más de opción para atacar, para poder atacar con más gente. Yo como defensa central había partidos que me tocaba recorrer hasta 11 kilómetros, 10 kilómetros y medio, cuando con otros esquemas o con otros entrenadores, a través del GPS que nos colocaban en la espalda, recorríamos 8 y medio, quizá 9 en partidos que eran un poquito de más exigencia. Pero sí con Matías se trabajaba, todos los días eran quizá trabajos de una hora, 15, hora 20 que duraban sus entrenamientos, pero eran demasiado, demasiado intensos y la parte física siempre la priorizaba mucho porque sabía que si nosotros estamos bien físicamente iba a ser minuto 87, 88 y los laterales seguían pasando al ataque. Entonces, creo que eso lo ha hecho también hoy en día Paunovic. Veo un equipo bastante dinámico y con bastante intensidad a la hora de recuperar el balón. Este último partido me gustó mucho, lo que hicieron con cómo trataron de anular a Furch y a Quiñones, que para mí era el jugador clave de ellos. Siempre le caía de uno, dos o hasta tres jugadores para recuperar el balón y eso creo que lo hicieron de muy buena manera y por eso fue que tuvieron la victoria el partido pasado. Hola, Jair. Buenas noches. Hablabas hace ratito de las similitudes que están existiendo ahorita con relación a aquel Chivas en donde jugaste y que fue multicampeón entre la liga, la CONCACAF, Copa, Supercopa, etc. Imagínate lo que sería, ¿no? Porque Chivas está vivo todavía, llegó como tercero, echó en cuartos al Atlas y Tigres está vivo. En caso de que se diera una final Chivas-Tigres, volvería a hacer la vuelta en Guadalajara. Digo, son algunas de las similitudes. Pero también, hablando de lo que tú decías, de Matías Almeida, que le dieron su tiempo, le dieron su tiempo y después obtuvo esos cinco títulos, Ahora, en este Chivas de Paunovic, ¿cuál crees que sería la exigencia? ¿Hasta dónde tendría que llegar Chivas? No, tendría que aguantarlo, pase lo que pase. Creo que hizo un torneo regular, sacaron buenos puntos, que ya tenía rato que Chivas no conseguía esos puntos. Y yo creo que sí se le tiene que dar tiempo porque ha demostrado que ha trabajado bien con el equipo que le habían dado. Sí, con algunas incrustaciones, como fue el caso de Pocho, pero si a él se le llegan algunos refuerzos que él pudiera pedir, que podrían ser en el eje de ataque, porque yo te digo, de media cancha hacia atrás los veo bastante bien, los veo sólidos, los veo, recorren bastante bien sus líneas, achican bien los espacios. Pero si a él le pueden dar quizá la cereza del pastel a traerle dos refuerzos hacia la parte de adelante, yo creo que él podría seguir trabajando de muy buena forma. Se ve que es una persona muy exigente, por lo que me dicen amigos que todavía tengo jugando ahí, en el caso del Conejito Brizuela, es una persona muy repetitiva en su trabajo, le encanta ver videos, le encanta estudiar al rival y trata de los errores que pudieron cometer que no se cometan en el siguiente partido. Entonces, no me cabe duda que pueden hacer un gran partido ahora contra América, sabiendo que hace como dos meses tuvieron un descalabro aquí precisamente en el Estadio Akron, donde desde el minuto uno, minuto dos, América les hizo ver por dónde les iba a hacer daño, que fue en ese momento por el lado de Mosso. Y bueno, yo creo que van a tener que ajustar, estoy seguro que el técnico ha de haber estudiado perfectamente al América estos últimos partidos, donde San Luis también le hizo ver su suerte al América, sabe por dónde le pueden atacar o cómo se le puede hacer daño. Y creo que es un técnico bastante, bastante pensante. Entonces, espero que le pueda ir bastante bien y que los jugadores sepan aprovechar un técnico que quizá tiene ese conocimiento y jueguen en equipo que va a ser la única forma que se le pueda derrotar a los equipos como América. Muy bien, Jair, de dos preguntas rápidas. ¿Tú esperabas tan rápido que Paunovic se integraba a Chivas y formara un buen equipo a excepción de un centro delantero? Y comprometete si Chivas le puede ganar a la América el próximo jueves en el Estadio Akron. Mira, yo creo que mucha gente no conocía a Paunovic y es muchas veces lo que pasa, que juzgas a la persona antes de conocerla y de saber que había trabajado. Era un desconocido para el fútbol mexicano, pero yo tengo ya una experiencia que pasó, no quiero ser repetitivo, pero con Matías pasó exactamente lo mismo. Nadie sabía de su historia como jugador, pero no sabía si conocía realmente al fútbol mexicano y al final terminó dándonos muchas alegrías y varias sorpresas. Entonces, si tú me preguntas eso por Paunovic, yo dejaba el beneficio de la duda, pero sinceramente pensé que no iban a llegar a estas instancias. Gracias a Dios, sí, porque soy aficionado de Chivas y me encanta verlo bien. Esta es la única forma de poderle ganar a América, es que sea un equipo intenso y que trate de proponer quitarle el balón a América como lo hizo el partido pasado San Luis. A tratar de atacarlo, tratar de buscar tiros fuera del área, te digo, desgraciadamente no hay quizá un centro delantero, un punta donde Alexis se pueda asociar. De pronto Pocho trata de hacer esa función, pero para mí no es la gran función que tiene Pocho o el gran jugador que es Pocho. Pocho en Pachuca te anotaba muchos goles, pero porque siempre venía de atrás. Pero creo que jugar de espaldas al arco le puede costar un poco. Pero si empiezan a presionar y hacen que el equipo esté junto en todas las áreas y empiezan a caerle, como hicieron el partido pasado contra Atlas, de dos hasta tres jugadores a unos que son los habilidosos de ellos, como sabemos que es el Cabecita, como lo es Henry. Si juega a Sendejas, sabemos que son jugadores que se pueden sacar a un hombre de encima. Pero si están bien cerrados y juegan a respaldarse y hacerse coberturas seguidas, yo creo que sin lugar a duda pueden... No sé si sea un marcador muy amplio, la verdad lo dudo mucho, José Ramón, por el tema de que no se tiene esa punta. A veces llegan por las bandas y casi no juntan, casi no tienen delanteros en el área, que eso es complicado para marcar gol. Entonces, la única forma que yo veo que Chivas pueda salir adelante en esa cuestión es que todos trabajen como hicieron el partido pasado, que sean lo más atentos posible y que no se cometan errores en la parte de atrás. Yair, rápidamente, si te llamara Mauro Ibergar y te dijera, a ver, Yair, consíguenos un buen centro delantero y te pagamos lo que quieras. ¿A quién llevarías? Fíjate que en México... Fíjate que en México, de los que podrían ser alguna realidad, podría ser... Me gusta el jugador de Santos, el mudo Aguirre. El mudo Aguirre. Que llama la atención él y también iría quizá por... Y también quizá iría por De La Rosa, de Pachuca. Porque te podría decir Henry, pero Henry ya después de que nos quiso echar una... una... pipí ahí en la portería, ya no lo traería. Lo traería, pero del cuello, José Ramón. Oye, Yair, ¿estás haciendo algo en las fuerzas básicas? Sí, la verdad es que... De Chivas, ¿estás ayudando en la dirección técnica de algún equipo juvenil o que te estés preparando? Porque tienes buena idea táctica y estratégica, ¿eh? Hablas bien, te expresas bien y desarrollas bien en cuanto al tema defensivo, ofensivo, eso. ¿Estás haciendo algo al respecto o no lo has pensado? No, fíjate que estoy estudiando ahorita la carrera de técnico, si Dios quiere, en febrero ya termino mi curso para poder dirigir. Sin embargo, tengo a mi hijo que acaba de cumplir 14 años y está ahí en las fuerzas básicas y de pronto he tenido el tiempo de ir a acompañar y tratar de ver la formación que se le está metiendo a los chavos. Yo creo que es muy importante que en México se capacite mejor a los formadores y que quizá puedan tener, yo siempre lo he dicho, un mejor salario de sus formadores para que puedan estar de lleno dentro de la formación de jugadores de fuerzas básicas y poder dar más delanteros como tú, mi querido Hugo. Jair, me dice Pietra, me hace señas, dice que te pregunte si vamos a ver a Chivas en la final. Esa respuesta, Pietra, yo creo que te la podría aventar después del partido del jueves. Voy a ir más allá, Jair. ¿Tiene potencial Chivas para ser campeón esta temporada? A ver, si yo te lo digo, a Chivas para mí lo que le falta es esa cuestión. Es un punta donde pueda asociarse con grandes jugadores como es Alexis, como es Pocho, como es el Piojo, donde puedan ellos de pronto pivotear un poco. Hay veces que llegan por las bandas y no hay gente en el área que eso es lo que yo he visto. Le ha costado un poco esa cuestión a Chivas. Creo que es lo que le hace falta. Hay jugadores que también tienen muchas cualidades, pero de pronto les ha faltado ese poquito de personalidad y es normal porque son jugadores que tienen dos torneos o tres torneos apenas en primera división. Qué bueno que se les esté dando la oportunidad porque en unos años yo veo, por ejemplo, al Chiquete. El Chiquete yo creo que va a ser un jugador de exportación a Europa. Sin lugar a dudas es un gran jugador y varios de los jugadores que están ahí que se siguen formando. Se están formando en base a la necesidad que ha tenido el equipo. Creo yo porque no tiene tantos jugadores que tengan esa experiencia o que los puedan cobijar. Eso es lo único que yo veo que le podría pesar analíticamente. Si tú me dices como aficionado te diría sí, lo veo campeón y me encantaría verlo campeón. Ese es mi deseo y espero que sean campeones y espero que le ganen a la América. Jair, muchas gracias. Muy bien explicado todo sobre el Guadalajara. Estás atento, estás bien metido en el equipo, lo conoces perfectamente. Ojalá tenga suerte la Chivas y ojalá podamos volver a platicar porque platicas muy bien de fútbol, Jair. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Que Dios los bendiga para la próxima. Si gana Chivas te toco el piano en vivo, José Ramón. Ah, maravilloso. Un concierto, un concierto prometido. Nos vemos el próximo lunes. Te regalo un concierto. Tócaselo con cariño, ¿eh? Oh, wow.